Hola que tal de nuevo amigos de Anduysys Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí con mi LG G2 En el cual os voy a mostrar la nueva actualización de Twitter En su versión 5.44 Que ya podemos descargar desde el Play Store de Google Y la cual incluye unas novedades muy buenas Unas novedades que nos llevan a por ejemplo Poder realizar grabación de vídeo para compartir con todos nuestros seguidores O crear mensajes de grupos tal y como haríamos en WhatsApp o Telegram Bien, para entrar por ejemplo vamos a probar si va la aplicación En cuanto al envío de vídeo Ya que lo he probado desde el Xiaomi y el Redmi Note 4G Y ahí la aplicación da cierre forzado en cuanto a la grabación de vídeo Vamos a ver si desde el LG G2 se puede hacer Bien, para ello vamos a entrar como si escribieramos en un mensaje normal Y vamos a clicar en el icono de la galería Y después en la cámara Desde aquí es como anteriormente teníamos la función para tomar una captura Y ahora como podéis ver nos indica que podemos cambiar a modo de vídeo Vamos a clicar a la cámara y ahora para tomar una captura de vídeo Si es que realmente funciona Ya os digo que en el Xiaomi Redmi Note 4G no me ha funcionado Me ha dado cierre forzado a la aplicación Pues tan solo tendríamos que hacer como cuando desde WhatsApp o Telegram Mandamos un mensaje, una nota de audio Que es mantener presionado el icono de la cámara mientras realizamos la grabación Vamos a probar si funciona Aquí estoy probando la nueva función de mensaje de vídeo De Twitter 5.44 Soltamos y aquí ha funcionado a la perfección Como podéis ver aquí tengo el vídeo Se supone que tan solo tendría que clicar en él para compartirlo Bien, vamos a compartirlo Y automáticamente solo tendríamos que tutear o poner cualquier mensaje Vamos a cerrar esto Ahora tan solo tendríamos que poner el mensaje Nueva Nueva Función En En Twitter Le vamos a tutear Y ya habremos enviado nuestro mensaje de vídeo Vamos a ver si sale aquí en nuestra lista de mensajes Vamos a movernos un poquito Y por aquí debería salir nuestro mensaje de vídeo A no ser que todavía se esté enviando Vamos a actualizar la aplicación Y como veis En teoría hemos mandado el mensaje de vídeo Aunque aquí en la lista de mensajes No nos aparece en un principio Ya tendría que haber salido por aquí La última compartición que hemos hecho Y como veis De momento aquí no nos sale Vamos a actualizar de nuevo Supongo que va a ser un vídeo Tardará un poquito más En mostrar el mensaje enviado Y bueno de momento no nos aparece Vamos a irnos a las notificaciones Y desde aquí Desde notificaciones No, desde mensajes Tenemos la otra funcionalidad Que sería de Mandar mensajes Que es a varios usuarios a la vez Como veis ahora al teclar un mensaje Pues podríamos teclar por ejemplo Nuestros contactos Y podríamos ir Incluyendo uno tras otro Y después realizar el mensaje Entonces solo tenemos que dar al siguiente Y poner el citado a un mensaje Esta es una nueva funcionalidad Vamos a descartar los cambios Y vamos a ver si por fin En nuestra lista de mensajes Aquí está Tarda un poquito en procesar Pero al final como veis Aquí sale el vídeo Este es el vídeo que hemos compartido ahora mismo No salto Estoy probando la nueva función De mensaje de vídeo De Twitter 5.4 Como veis He soltado un poquito antes el botón de la grabación Pero en sí Estas son las novedades Que nos ofrece Esta nueva versión de Twitter 5.44 Que ya podéis actualizar directamente Desde el Play Store de Google O el que quiera En el post de Android 6 Que voy a dejar el enlace En la descripción del vídeo Encontraréis un enlace Para descargar la aplicación Directamente en formato APK